qué tal simpáticos como está aquí arlequí esta vez vamos a jugar con este toy story y este juego retro y bueno ya estamos aquí básicamente es lo mismo que en la película vamos a ir a buscar a los soldados vamos a ir equivando esto porque no puede matar vale está por aquí en el cubito este vamos a darle en este vale lo mismo que en la película vamos a buscar los soldados para que vayan a el tal y ese que aparece cuando van a la fiesta cuando está la fiesta de alice porque está por acá y aquí está ahora hay que esperar mientras que nosotros y ya estamos aquí esta visión si no mal recuerdo hay que meter a todos los juguetes hay que meter a todos los juguetes antes de que venga Andy ven ven cerdito ven 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 acércate acércate 128 segundos es bastante ay no 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 salta salta Woody vale vamos a buscar a los otros aquí está salta el robot otro vamos por el otro salta a Rex salta por aquí vale salta 89 segundos y hay que meterlos a toditos vamos a ponerlos rápido vamos 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 sentamos aquí al musculoso ah ya me acuerdo de esta parte esta parte el musculoso lo empuja para que el carro pueda sí 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 para que el carro pueda pasar por ahí por abajo y puede esconderse abajo abajo de esta cama vale y la grúa lo levanta mientras que yo paso ahí ¿qué pasó? allá y el musculoso del M13 también abajo de la cama y yo acá vale nivel completado en esta es la carrera vamos vamos la puta vamos a ver ah y otra vez vale 3 vidas salta 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 una dos aquí lo importante es pasar la misión porque vozline jiris siempre nos va a ganar ahí ya voy salta vale no no la puta madre agarra salta vamos si das punto de control vale al menos estamos cerca bien acá salta punto de control uy vale que ese voz la jiris o sea él baja y sube ay ya llegando puntos aviones vamos ahí salta vamos bien y bien simpáticos esto ha sido todo de estoy estoy este juego retro que jugamos si no lo conocías juego y si ya lo conoces recuérdalo suscríbete para más juegos del año de la prehistoria un saludo chao 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 cho Gracias por ver el video.